Hola a todas, todos, mi nombre es Diana Chévez, presidenta del club Girl Up, movimiento que nace bajo la Fundación de las Naciones Unidas en el 2010, con la iniciativa de promover las habilidades, los derechos y las oportunidades de las adolescentes y mujeres para convertirse en lideresas y lograr la equidad de género en el mundo. Nuestro objetivo es concientizar y visibilizar acerca de los problemas que nos afectan como mujeres para poder apoyarnos y a la misma vez impulsar el empoderamiento femenino mediante actividades dentro de la universidad para poder crear un cambio positivo. Es por ello que en 2021 la universidad unió fuerzas, creando la iniciativa transformadora con espacios que fomenten la participación de mujeres a través de eventos como webinars, conversatorios, entrevistas, videos informativos y demás actividades que permitan la concientización sobre la equidad de género. Soy Abigail de Cubías, consejera del club Girl Up UGB. Este club busca poder impactar en la vida de nuestras estudiantes. Aquellas personas que participan de este club desarrollan mayor empatía, desarrollan habilidades de liderazgo y se preocupan también por generar proyectos que sean de impacto social para cambiar la vida de las adolescentes que son parte de nuestra comunidad estudiantil, pero también de la población salvadoreña. Así que les invitamos a que puedan participar a las actividades que este club está organizando. El acto más valiente es que luchemos por nosotras mismas. ¡Gracias!